En Promoline, contamos con más de 20 años de experiencia, teniendo el compromiso de ser tu socio estratégico de negocios, brindando una solución integral a todas tus necesidades de artículos promocionales a través del servicio personalizado de nuestros distribuidores. Nuestro centro de distribución y logística, con la planta de decorado, están soportados con la mejor tecnología de información, alineando nuestra operación de China y México con sólidos procesos, permitiendo un nivel de cumplimiento por arriba del 99%, con capacidad productiva de más de 3 millones de piezas mensuales, ofreciendo garantía única de calidad, cumpliendo las más estrictas normas y auditorías de corporativos internacionales. Nuestros sistemas nos permiten una total transparencia y rastreabilidad, desde la selección de fábricas confiables, hasta la decoración y distribución de producto, incluyendo el mejor portal web de la industria, donde podrás consultar existencias, precios, opciones y áreas de decorado, así como una gran variedad de herramientas de ventas que le darán soporte y confianza a tus clientes. Nuestra alianza con Poly Concept International, empresa líder a nivel mundial, nos permite ofrecerte el mejor portafolio de productos y colección de marcas reconocidas, con más de 5.000 artículos de la mejor calidad, a través de 420 fábricas certificadas en origen o desde los Estados Unidos, permitiendo una proveeduría segura, con estándares de la FDA, QCA y la Comunidad Europea, siguiendo tendencias mundiales de innovación, posicionando tu marca con la mejor relación imagen-precio-calidad. En México te ofrecemos soluciones de manufactura de productos plásticos con procesos de inyección y soplado, con una capacidad de hasta 500.000 piezas mensuales, para todo tipo de campañas, garantizando el abastecimiento con gran flexibilidad. Te ofrecemos nuestra red de socios de negocio a nivel internacional, para solucionar las necesidades de exportación de tu material promocional desde México, Estados Unidos, o directo desde fábrica a múltiples destinos, consolidando volúmenes y reduciendo costos con una calidad consistente. A nivel nacional, te brindamos una sólida infraestructura, para brindar servicios de almacenamiento de mercancía, surtido a la medida y distribución, con niveles de servicio por zonas geográficas, desde 24 hasta 72 horas, logrando ahorros y eficiencias operativas. En Promoline, asumimos los retos de una sociedad cambiante. Somos parte del desarrollo de nuevas marcas, generando lealtad y seguridad, gracias a nuestros altos estándares de servicio y compromiso con nuestros clientes. Hazte parte de esta gran familia y comprueba por qué somos la mejor solución en artículos promocionales y logística para los corporativos.